Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. A por ellos, oee, a por ellos, oee, vamos chica, oee, acaba con ellos, eh, oee. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de concederlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica, escapa! ¡Escapa de ellas, por favor! ¡Escapa, chica, escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡No! 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 ¡No ¡Wooow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Sí! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo es eso! ¡Qué miedo es eso! ¡Wooow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima, es listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Más de guapísima, más de guapísima! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquilla, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el Ratatón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Quedle-a-trups! ¡Qué! ¡O services novia ال глube-a-trups! ¡Eh, sixth oto exact! ¡Eh,hin! Que va a slacker! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡ляется infelgan! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a cử in полo´, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡E razaoo! ¡Co enough!, ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, eh!�те цветeverán! ¡Eh! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Ich algo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Eh, 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 eh! ¡Come! ¡Eee, eh, eh, eh! ¡O3 ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oe! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡A por ellos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos por favor! ¡Escapa! ¡Escapa chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escapate! ¡Escapa chica! ¡Escapate! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow! 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 ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me has visto entre ti! ¡Vamos, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!